Bien, os voy a enseñar todas las referencias del nuevo álbum de Quevedo. Lo han acusado mucho de plagio en las letras, os las enseño y me dais vuestra opinión. La primera referencia la encontramos en la canción de Dame, de Quevedo, en la que canta el mismo estribillo que el Fercho en la canción de Normal. La segunda referencia del álbum la encontramos en Lisboa, de Quevedo, que comienza de la misma manera que el mítico Dile, de Don Omar. Por último, la más polémica de todas, que ha sido la de Punto G de Quevedo, en la que en los últimos segundos de canción hace referencia al estribillo de la de Punto G de Virtia o Bartia o como se llame el noname este, que no conoce a nadie, y que a raíz de las denuncias pues ha tenido que cambiar esos 10 segundos de canción y resubirla en todas las plataformas. Os la pongo. Bueno, a mí personalmente me gusta mucho cuando los artistas incorporan frases de otros artistas en sus canciones. Me lo tomo como un easter egg, como un vamos a descubrir qué referencias tiene esta canción y sobre todo me lo tomo como un signo de admiración más que de plagio. No sé qué opináis vosotros. No sé qué opináis vosotros. Gracias.